¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Lozoya y el día de hoy estamos aquí en Cargo en Chevrolet. Me encuentro con Felipe, nuestro asesor de ventas, que nos va a hacer el favor de presentarnos este carro que tenemos aquí por un lado, que es el Chevrolet Bit 2019. 2019 también, oye, tienen puras versiones 2019. Ya, ya estamos sacando todos los coches 2019, ya ahora sí ya. Apenas estamos a medio año y ya tenemos puros 2019 aquí en Cargo en Chevrolet, así que les conviene darse la vuelta. Este es el Chevrolet Bit, ¿cuántas versiones existen? Tenemos tres versiones, ahorita se adicionó una versión más del Bit, que es la versión Active, que es un poco más deportivo también, cambia todas las defensas de la versión Active a 100 hatchback. Esta viene siendo la LT, que es la intermedia. Esta es la intermedia, la LT. ¿Cambia también el motor según la versión? No, solamente cambia el estilo del coche. El estilo del coche. ¿Qué motor trae? Trae un motor 1.2 de cuatro cilindros. Y más o menos el rendimiento, qué buenísimo, ¿verdad? 20.7 kilómetros por litro. Híjole, 20.7 kilómetros por litro. Así que llénalo, Carolina, no pasa nada. Me encanta. Este es hatchback. Así es, es hatchback. Según, como me dijiste, según la versión, cambia el diseño. Exactamente. ¿Hay hatchback y sedan? Tenemos hatchback y también tenemos sedan, pero como quiera, muchos coches de estos, por ejemplo, el Bit, lo están manejando incluso para cuando la gente que es su primer coche, o por ejemplo, que también lo van a manejar para Uber, es excelente. Para Uber, no, hombre, para Uber te haces millonario ahí, imagínate, 20 kilómetros por litro. Y también para que haya ese tipo de segmentos. Y también para los estudiantes, pues, trae perfecto. Exactamente, sí, porque, pues, obviamente de que gastos en la escuela y todo eso, y aparte, pues, excelente rendimiento en combustible es un auto totalmente bueno. Si te dedicas a las ventas y andas de arriba o abajo, bueno, eso también es una muy buena opción. También, también para todo tipo de uso. ¿Cuántos colores vienen? El rojo está muy bonito. ¿Cuántos colores existen más o menos? Tenemos seis colores del Bit. Ahorita tenemos el rojo, este, pero manejamos blanco, negro, plata, así, ¿no? Un chorro de colores. Ok, y bueno, también tenemos aquí, este, en la parrilla, los stops, ¿ok? Exactamente, tenemos faros de halógeno, tenemos parrilla de doble puerto, en esta versión no tenemos faros de niebla. Eso es lo que estaba buscando, porque es la mi intermedia, pero la más equipada sí. Exactamente, en la versión más equipada, que es la LTZ, tenemos contornos cromados en la parrilla de doble puerto y aparte tenemos faros de niebla también. Sí, porque ya traía aquí como que para la adaptación, ¿verdad? Sí, incluso si se lleva en la versión LT, lo podemos añadir como accesorio, lo que son los faros de niebla. Y también se puede ir a crédito. Lo podemos financiar también y queda súper bien, no aumenta nada la mensualidad. Súper bien. ¿Podemos checar los espacios del interior? Claro que sí. Vengan, acompáñennos. Ya estamos aquí dentro del Chevrolet Veed, la versión intermedia 2019. Vamos a mostrarles un poquito más a detalle. Claro. ¿Qué es lo que trae? Platícanos, Felipe. Mira, esta versión, lo que es en la versión LTZ, por ejemplo, ya tenemos también controles al volante para poder contestar llamadas, cambiar a la radio MFM. En la parte del clúster tenemos una pequeña computadora de viaje donde nos indica, obviamente, lo que viene siendo la velocidad de las que vamos recorriendo, las revoluciones y, aparte, también, pues, obviamente, el kilometraje que nos queda con el combustible que traemos. Ajá. Esta versión tiene lo que es radio MFM, conectividad Bluetooth, auxiliar y USB. En la versión LTZ tenemos una pantalla de 7 pulgadas con el sistema, lo que es este, MyLink de Android Auto y Apple CarPlay. Tenemos lo que viene siendo también el aire acondicionado, tenemos un sistema de cuatro bocinas, este, obviamente, tenemos un excelente sonido dentro del habitáculo del coche. ¿Este carro es para cuatro pasajeros? Para cinco pasajeros. Ah, para cinco pasajeros. Es que no encontraba el cinturón seguridad. Sí, para cinco pasajeros. Pero ya lo vi, ahí está uno, dos y tres. Exactamente, tenemos cinturones de seguridad a tres puntos. Tres puntos. Y lo que es en cuestión de seguridad, también tenemos dos bolsas de aire para conductor y pasajero y frenos ABS en las cuatro ruedas. Este es estándar. Transmisión manual. Todos los Chevrolet Veed son estándar. Ajá, exactamente, todos los Chevrolet Veed son en transmisión manual solamente. Es una de las razones, por las cuestiones que también es excelente de rendimiento en combustible. De rendimiento. Me gustaron los detalles del aire acondicionado, de las rendijas. Sí. Se mueven así, se acomodan, pero a la perfección. Lo puedes acomodar a la manera como tú quieras. Siempre hace como detalles así deportivos, ¿no? También, tenemos un cemento, pues es un coche juvenil. Sí. Entonces, siempre dado caso, lo podemos utilizar para cualquier forma, para todo tipo de público, este, pero pues también dedicadamente a los jóvenes. En este caso que tenemos la versión hatchback, tenemos la cajuela, pues no está tan amplia porque es hatchback, pero los asientos son abatibles. Exactamente. Los asientos, como tú mencionas, no es muy amplia la cajuela, pero en dado caso que quieras meter más carga, de que vas al mandado y quieras meter todas las bolsas, podemos abatir los asientos completamente para poderlos aprovechar ese espacio. O sea, si te vas a bajar los cuanes ahí en la asiento de atrás. También. Ese hago yo siempre. Sí. Bueno, pues hay pruebas de manejo, Felipe, para el Chevrolet Veed, ¿sí? Claro, solamente con el que traigan su licencia podemos hacer la prueba de manejo. ¿Y desde cuánto me lo puedo llevar? ¿Cuánto más o menos de enganche? De enganche, manejamos la promoción ahorita del 5% de enganche. Ok. Más aparte, es el primer año de seguro gratis. Entonces, coche económico, excelentes promociones, rendimiento en combustible, ya que más pueden pedir. Y aparte 2019, también estamos en 2018 y andamos estrenando carro. Sí. ¿Qué tal? Dense la vuelta con nuestros amigos de Car One Chevrolet y hagan su prueba de manejo para que se enamoren del Chevrolet Veed 2019. Entrando a la agencia solana que ayer lleva, se los aseguro. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Felipe. De nada, gracias a ti. Nos esperamos. ¡Sé el primero en ver todos nuestros videos! Solo suscríbete aquí. Que llegará una notificación en cuanto subamos uno de los modelos de la gran gama de Chevrolet. Y recuerda que si piensas en autos, piensa inteligente. Piensa en Car One. ¿Sí? ¡Ah!